Y bueno, en el Día del Periodista, aquí autoconvocados en la plazoleta del periodista, en la localidad de Santa Teresita, y más ni menos que con la reconocidísima periodista que estuvo mucho, está y estuvo muchos años al frente de los medios de comunicación, la señora Mabel Vivardo, que antes de dejarla hablar le tengo que agradecer infinitamente por el reconocimiento de hoy. No, por favor, te lo mereces como todo, creo que todos los que hemos dado, porque realmente yo creo que lo más notorio, lo más notorio en el trabajo es la fortaleza para luchar, la permanencia, y esto que no le tenés miedo a nada con tal de sacar la nota, ¿no? Así que por mi parte y por todos mis colegas que estamos en autoconvocados, es decirte que esto ha sido consensuado y para mí es un acto de justicia. En cuanto al día estoy muy, muy feliz, porque como decía Susi, yo no lo llevaba en cuenta 18 años que estamos aquí, 18 años que hemos puesto lamentablemente las plaquitas de los que se fueron, ahí los tenemos a todos en el monolito, y bueno, y pensar siempre, y el año que viene podré estar. Ay, claro que sí. Así que bueno, esto es algo que uno lleva en la piel, lo decía en otro medio recién, y aunque uno a lo mejor no hace nada, pero la piel del periodista no te la podés sacar. Totalmente. No te la podés sacar. Bueno, Mabel, muchísimas gracias y feliz día, disfrutar del resto de su día. Igualmente para todos, para vos especialmente, y bueno, y a seguir, porque esto es como que la gloria, un ratito, al mediodía, una vez al año, pero dentro de una hora, a trabajar. Totalmente. Buscar la nota o correr donde sabés que está la nota. Para tener la primicia. Sí, sí, no, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.